¡Escuche el grito de guerra! ¡Dale play, papá! ¿Y cómo está la banda de Santa María? ¿Y esa noche? ¡Vamos a comenzar hoy! Y antes de continuar, yo tengo una pregunta ¿A quién le hace falta la gorra del famoso? ¡Que se ve la rueda! ¡Que se ve la rueda famoso! ¡Escúchalo! ¡Báilalo! ¡Gúzalo! ¡Vamos! ¡Pero quiero la mano arriba! ¡Quiero la mano arriba! ¡Porque vienen las gorras! ¡Vienen las gorras del famoso! ¡Suéltalo! ¡La mano arriba! ¡La mano arriba! ¡Suéltalo famoso! ¡Que se ve la rueda! ¡Que se ve la rueda! ¡Que se ve la rueda! ¡Cú, cú, cú, cumbia! ¡Vamos a la rueda! ¡Escúchalo! ¡Suéltalo famoso! ¡Vamos, cabrita! ¡En la bicha para arriba! ¡Sabrosos! ¡Cumbia! ¡Vamos, cabrita! ¡Donde las gorras! ¡Donde las gorras! ¡Vamos, cabrita! Esa es la que no es curiosidad Vamos a ver Cumbia Así comenzamos Dicen En esa cena Angel y Ángeles Isidro Rojo Ariad Rojo Marcos Emejénez Alcantarcía hoy Flávio Martínez Oye Tomar Verónimo Francisco José Castillo Hipólito Francisco Inácio Garla Margarito Ángeles Famosos Escúchalo Páigalo El más poderoso Y gózalo El más poderoso Aquí no se falta la gorra del famoso Venga Cumbia Aquí no se falta la gorra La mano arriba La mano arriba Soslo Soslo Famosos La mano arriba y algo Cumbia 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 Que sabe la rosa Páigalo Que sabe la rosa ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!